¡Suscríbete al canal! Y entre la oscuridad, descubrió que la vida tenía otro sentido de libertad. Bolívar, que no. Bolívar, que la luz. Bolívar, que libertad. Señoras y señores, bienvenidos y buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 que desde el más alejado de mi forma de expresión, desde el actor que se abrió Dios, María Teresa del Toro de Bolívar Palacio, por su voz de la vida, siempre estará en la vida. ¿Cuánto te hacemos? Hasta dejaré creer en mí mismo, tanto que no me di cuenta de la gran admiración de quien levantó mi nombre, mi hermana María Antonia Bolívar. Si tu madre como él no me animó, parecía como esto al lado de Simón Rodríguez, entre mis hermanos y él, él, mi señora. Como emocionaba los días cuando la gente decía, había libertador que abran las ventanas con flores en todas las casas. Ahí llegaba libertador, mi hermano. Ese día en Casa de los Bolívar todos se preguntaban qué elegante y qué educado es Simón Rodríguez. Esa pregunta que lo dice, pero de mis hermanos, la gente daba fuerza en mi vida. Nunca me imaginé que la vida ha arrastrado. Yo me siento muy orgullosa de su bandera de libertad. No como los traidores que intenten pelearse para la gran Colombia. Yo, yo siento que nunca morirán. Porque en cada plaza y cada donde recordarán siempre a tu nombre. Simón Bolívar. Aún están en mi mente los brillos, los gritos, hombres y mujeres, entre ruidos y cartones de hoy en la colaboración. Esgar la doctora, la doctora, los carabalos. A, 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 A. ¡Stop! ¡Stop! Stop! ¡Stop! A, 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 A ¡Xtoph! ¡Xtoph! Gráfico, gráfico, gráfico. Se ven de lejos, paraleles, hombres vestidos de negro, hombres llenos de menores, corrompidos por el quino города. ¡Xtoph! ¡Xtoph! ¿Saben? Se ven con la hoja en la mano hombres vestidos de negro, de negros hombres de negro, de negro se ven los ojos de los hombres, de los hombres vestidos de color fiel, de fiel están los pueblos para celebrar la ley, hombres que no saben de nada, de los huevos de sus tiempos, se van llenando de gloria por sus muertos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los deditos de mis manos, seis, siete, ocho, nueve y diez, los deditos de mis pies, entre juez y estrella, ábran a los caravallos, ando buscando a mis hijos que con Bolívar están luchando en la frontera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los deditos de mis manos, seis, siete, ocho, nueve y diez, los deditos de mis pies. ¿Se oye el poque de gente que aclama libertad? Hombres, mujeres, niños que veo destruidos, porque esta bonía, ¿dónde? ¿dónde estoy? Como ustedes, si no lo creamos. Nosotros ya le tiramos, y le damos en cada travesía un grito de víctimas. Nosotros fuimos por ir a los frontera, que junto a ustedes, desde los escombros, fuimos construyendo la patria. Pa' que una roguía, desde que usted veía generando, entonces yo y usted vino punta rara por don de los. pero comprendí la posibilidad de todo esto porque la mujer, la mujer marca la pausa con el dolor de la gente yo fui mínima de todos los que me gustó a ustedes lucharon por el ideal de toda la paz yo estoy aquí en representación del indio, del maturado y del blanco criollo y de todas las mujeres, de inocentes de todos se valieron a las mujeres, valieron a los hombres que la acompañaron en todas las mujeres y de todas las mujeres, los calles, los puestos y tú Manuela, limpe el empleo de tu corazón ¿Cómo te caes a tu papá de las mujeres? ¿Dónde andaron en la abuela? Manuela, ¿qué me preocupará a ti y a la obra que es? Aceptar y nada que no esté si no, tu aliento me da fortaleza ¿Dónde atarás? Que no haya ningún peligro abordado, sino que Dios te bendiga Buenos días, mi libertadora Buenos días, mi libertadora Estoy pensando en ti y en tu esfuerzo por la libertad y no libero la miedo Mi amada señora, ¿qué más quisiera yo? Yo tengo nada en tu corazón, por su sentido Pero antes, que esté tranquila estoy aquí, a mi lado, con usted Mi señor, si usted es el único sentido de esta vida no hay para mí más solteras que a su corazón Si usted no está, yo no como, no vuelvo y hasta dejo de respirar si usted no está, mi señora Sueño, con la libertad de los países de América en especial en mi país Sueño, un gallo blanco por las playas desocados y en él, usted y yo desnudos, agotados de patria y gritando el poloismo Sueño por su amor, mi señora Nuestro amor es el más grande Yo no sé con qué palabras definirlo ni con qué prosa explicarlo pero vamos allá de la misma vida ¿Se acuerdan cómo nos conocimos? Sí, aquí hay el piso Sí, aquí hay el piso Sí, aquí hay el piso del norte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.